Muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de noticias LPG soy Asidábalos y esta es la información más importante de este lunes. La Fiscalía General de la República demandó este lunes a Jorge Ernesto Hernández y Susi, expresidente del Instituto Nacional de los Deportes, y a su esposa Patricia Rodríguez por un supuesto enriquecimiento ilícito de más de doscientos mil dólares. El delito se habría cometido durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca entre el dos mil cuatro y el dos mil nueve. Hernández y Susi declaró ante la Fiscalía que el expresidente Saca le dio sobresueldos de dos mil seis cientos dólares mensuales durante los cinco años de su gestión debido a que su trabajo se pasaba de las cuarenta y ocho horas laborales que la ley manda. Un reo que estaba a punto de recuperar su libertad llevaba en su organismo veintiséis mensajes cifrados en plásticos. Estos mensajes son conocidos como guilas. El ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, indicó que los cabecillas que se encuentran en los centros penales están desorientados y no tienen ninguna comunicación al exterior. Rivas declaró que para evitar que los pandilleros se comuniquen por medio de las guilas, se han dado instrucciones a la Dirección General de Centros Penales para que no se permita la venta de plástico en las tiendas institucionales. Detuvimos la semana pasada a una persona que ya iba en libertad y llevaba treinta y seis órdenes. Era un pandillero de la dieciocho de Cujote, de perdón, de Quezaltepeque llevaba treinta y seis órdenes, treinta y seis guilas había ingerido. Además aseguró que ya tienen agentes policiales descifrando esos mensajes. Los cuerpos de Oscar y Valeria, padre e hija, migrantes que perdieron la vida al intentar cruzar el río Bravo en México, fueron sepultados este lunes 1 de junio en el cemeterio La Bermeja en San Salvador. Familiares y amigos despidieron sus restos con alabanzas y oraciones en una ceremonia que se realizó bajo estrictas normas de seguridad y sin acceso a la prensa. Por su parte, el alcalde de San Martín, Víctor Reyes, explicó que la alcaldía ha apoyado a la familia desde la repatriación de los cuerpos y se mantendrá al pendiente de cualquier necesidad. Bueno, yo como alcalde no he querido llegar, hemos llegado a ponernos a las órdenes, hemos estado dando el acompañamiento, desde el momento hemos puesto transporte para movilizar la familia, le hemos dado buses para que vengan a acompañarles, ya hablamos con ellos que nos vamos a reunir, este, tenían esos familiares fuera, estaban en México, no hallaban opción cómo traerlos, les hemos apoyado nosotros para repatriarlos, igual hemos estado apoyando con transporte y después vamos a sentarnos con ellos para ver en qué nosotros les podemos apoyar con municipalidad. El caso de Oscar y Valeria ha causado consternación a nivel mundial por el reflejo del drama que viven a diario los migrantes centroamericanos que exponen sus vidas al intentar llegar a los Estados Unidos. Los resultados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala marcan una segunda vuelta electoral para determinar el próximo presidente del país, quien sería el sucesor del actual mandatario, Jimmy Morales. El pleno de magistrados reiteró que no hubo un ganador por mayoría absoluta en las elecciones, por lo que deberá realizarse una segunda vuelta electoral. La ganadora de la primera vuelta fue Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, con más de un millón de votos, mientras que Alejandro Yamatey de Vamos, por una Guatemala diferente, obtuvo un poco más de seiscientos mil votos. La próxima elección se realizará el próximo once de agosto. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG, los espero mañana como siempre con más información. Feliz noche. ¡Gracias!